todas las cosas de la tierra son medios para acercarnos a dios si no sirven para eso no sirven para nada más vale jesús que cualquier negocio más vale la vida misma que si destierras de ti a jesús lo pierdes y a dónde irás a quién buscarás a un amigo sin amigo no puedes vivir mucho pero sin jesús realmente no podemos vivir perderemos mucho en esta vida y sobre todo en la vida eterna la presencia de jesús en nuestras vidas puede significar alguna vez perder la ocasión de un buen negocio porque no era del todo limpio o por no poder competir con los mismos medios lícitos que son en nuestros colegas y en nuestra vida de trabajo honestos o sencillamente porque quiere que ganemos el corazón con nuestra pobreza siempre jesús nos pedirá para permanecer junto a él un desprendimiento efectivo de los bienes una pobreza cristiana real que señale con claridad la primacía de lo espiritual sobre lo material el fin último que es la salvación la nuestra y la del prójimo sobre todos los fines temporales del bienestar humano en la meditación de hoy vamos a reflexionar sobre el desprendimiento de la vida cristiana como la presencia de jesús debe estar en nuestra vida por encima de todo lo temporal porque jesús vale más como las cosas deben ser medios que nos acerquen a cristo y cómo lograr ese desprendimiento con algunos detalles san marcos en el evangelio de la misa nos dice que jesús llegó a la región de los gerasenos esta tierra de gentiles al otro lado del lago de genezared allí nada más dejar la barca salió al encuentro de jesús un endemoniado que postrándose ante él le gritaba qué tienes que ver conmigo jesús hijo del dios altísimo te pido por dios que no me atormentes esto sucedía porque jesús le estaba diciendo espíritu inmundo sal de este hombre y jesús le preguntó por su nombre me llamo legión porque somos muchos y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella región cerca del lugar pasía una gran piara de cerdos la aparición del mesías lleva consigo la derrota del reino de satanás que por eso muestra su resistencia de modo tan acentuado en numerosos pasajes del evangelio el evangelio siempre nos dice que jesús pasó haciendo el bien sanando a todos los que habían caído bajo el poder del diablo aquí los demonios hablan por boca de este hombre y se quejan de que jesús haya venido a destruir su reino en la tierra le piden quedarse en aquel lugar por eso quieren entrar en los cerdos esta también quizá una manera de perjudicar y de vengarse de las gentes y de alborotarlas contra jesús el señor accede con todo a la petición de los demonios y entonces la piara corrió con ímpetu por la pendiente hacia el mar pereciendo en el agua y los porqueros huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en el campo y la gente fue a ver lo que había pasado san marcos nos indica expresamente que eran alrededor de dos mil cerdos los que se ahogaron ese día debió de significar una gran pérdida para aquellas gentes quizá sea el rescate perdido a ese pueblo para librar a uno de los suyos del poder del demonio han perdido unos cerdos pero han recuperado a un hombre y este endemoniado este hombre rebelde y dividido con dominio miserable de una multitud de espíritus impuros no ofrece por ventura algún parecido a un tipo humano que no es ajeno a nuestro tiempo en todo caso el alto costo pagado por la liberación de aquel hombre aquella hecatombe de la piara de los dos mil cerdos ahogados en las aguas del mar de galilea tal vez sea el índice más elevado del precio que tiene el rescate de un hombre pagano contemporáneo un costo valorable también en riquezas que se pierden un rescate cuyo precio es la pobreza del que generosamente intenta redimirle la pobreza real de los cristianos quizá sea el valor que dios haya fijado por el rescate del hombre de hoy y vale la pena pagarlo un solo hombre vale mucho más que dos mil cerdos vale más que todo el mundo creado con sus riquezas y sus maravillas sin embargo sobre estas gentes pesa más el daño temporal que la liberación de aquel hombre en cambio un hombre por unos cerdos se inclinan por estos y por los cerdos ellos al ver lo que había pasado rogaron a jesús que se marchara de su país y el señor lo hizo enseguida la presencia de jesús en nuestras vidas puede significar alguna vez perder la ocasión de un gran negocio porque no es limpio le pidieron a jesús que se alejase de su región no incurramos nosotros jamás en esta aberración de decirle a jesús que se aleje de nuestra vida porque manifiesta en nuestra vida que tengamos que perder circunstancias que no son lícitas algún cargo público un puesto de trabajo o que debamos sufrir un prejuicio material de cualquier clase por amor a los otros por amor a cristo al contrario hemos de decirle muchas veces al señor con palabras que el sacerdote pronuncia en secreto antes de la comunión san juan pablo segundo advertía que hoy la prisión a los campos de concentración o trabajos forzados a la expulsión de la propia patria que se ha unido también a otras penas menos llamativas pero que son más sutiles que ya no es una muerte sangrienta sino una especie de muerte civil no sólo la segregación a una prisión o a un campo sino también esa restricción permanente de la libertad personal o la discriminación social seremos nosotros capaces de perder si fuera necesario la honra o la fortuna a cambio de permanecer fieles a dios seguir a jesús no es compatible con todo hay que elegir y renunciar a todo lo que sea impedimento para estar con él para eso debemos tener muy enraizada en el alma una clara disposición de horror al pecado tenemos que pedir al señor y a su madre que aparten de nosotros todo lo que nos separe de él madre líbranos a tus hijos a cada uno de toda mancha y de todo lo que nos aparte de dios aunque tengamos que sufrir y aunque nos cueste la vida para qué queremos el mundo entero el señor pasa cerca de nuestra vida todos los días si tenemos el corazón apegado a las cosas materiales no le reconoceremos hay muchas formas muy sutiles de decirle que se vaya de nuestros dominios y de nuestra vida que nadie puede servir a dos señores porque o tendrá aversión a uno o amor al otro o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo no podéis servir a dios y a las riquezas por eso conocemos con la propia experiencia el peligro que corremos de servir a los bienes terrenos en sus múltiples manifestaciones de deseo desordenado buscando mayores bienes comodidad lujo caprichos gestos innecesarios vemos también lo que ocurre a nuestro alrededor muchos hombres parecen guiarse por la economía de tal manera que casi toda su vida personal y social está teñida de este espíritu materialista piensan que su felicidad está en los bienes materiales y se llenan de ansiedad por conseguirlos nosotros sin embargo debemos estar desprendidos de todo lo que tenemos de este modo sabremos utilizar todos los bienes de la tierra según lo dispuesto por dios tendremos el corazón en él los bienes que nunca se agotan el deshacimiento hace la vida un sabroso camino de austeridad de eficacia el cristiano ha de examinar con frecuencia si se mantiene vigilante para no caer en esa comodidad absurda en ese aburguesamiento que no se compagina de ninguna forma con ser discípulo de cristo si procura no crearse necesidades superfluas si las cosas de la tierra le acercan o le separan de dios siempre podemos siempre debemos ser parcos en las necesidades personales que nos creamos frenando esos gastos superfluos no cediendo a caprichos y venciendo la tendencia de crearse falsas necesidades aprender a ser más generosos con la limosna también podemos considerar hoy en nuestra oración si estamos dispuestos a tirar lejos de nosotros lo que estorbe para acercarnos a cristo así como hizo bartimeo aquel ciego que pedía limosna en las afueras de jericó el señor vale infinitamente más que todos los bienes creados no ocurrirá en nuestra vida como en la de aquellas personas en las que toda la ciudad salió al encuentro de jesús y para decirle que se fuera que se alejara de su región nosotros por el contrario le diremos con las palabras de la oración de san buena aventura para después de la comunión tú señor que seas siempre mi herencia mi posesión mi tesoro en el cual esté siempre fija y firme e inconmovible y arraigada mi alma y mi corazón señor a dónde iría yo sin ti que dios te bendiga y y y y y y y y y